Hola, buenas noches. A ver, vamos a ver. Hola Gustavo, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Bueno, pues hoy tenemos una sección especial. Es un momento especial porque por primera vez vamos a hacer una entrevista con el coach Ricardo Segarra. Ahora les voy a hablar un poquito de él y luego él también se va a presentar. Así es que buenas noches, Dianita. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Isabelita, Nathalie. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este momento, en esta sección. Que por primera vez vamos a hacer una entrevista como esta. Y nuestro invitado especial es Ricardo Segarra Villalobos. Él lleva 20 años de coach certificado, 25 años de especialización en redes de mercadeo, 30 años de capacitador internacional en lo corporativo, educacional, empresarial, ingeniero en sistemas, comunicador y terapeuta. También es especialista en redes de mercadeo para mujeres y especialmente, bueno, podría decir que está especializado con las mujeres de Yambal. También es ortodoxo, distinto y fuera de lo común, ¿vale? O sea que hoy podemos displayarnos aquí con este super coach. Así es que no lo vamos a desaprovechar para nada. Así es que las invito también a hacer preguntas, a participar y a conocerlo un poco más. Pues nada, así es que no doy más lata. Y así es que vamos aquí a presentar a nuestro coach, a nuestro invitado de esta noche. Buenas noches, Ricardo. Hola, Miriam. Un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Bueno, acá estamos. Bueno, te olvidaste de algo importante. Estoy en Perú. Ay, sí. Mira que lo tenía en mente desde el inicio, decir que estás, o sea que lo bonito, ¿no? De esto que podemos participar, interactuar sin importar dónde estemos. Porque fíjate, estás en Perú, nosotros aquí en España. Y bueno, qué bonito, qué bonito poder contar contigo, con tu participación. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias a ti, Miriam. Gracias por la invitación. Y para mí es un honor, pues, hacer, como dicen, como ayer alguien me dijo, ¿no? Ser tu padrino en tu entrevista, que me imagino que lo vas a estar haciendo bastante seguidamente, ¿no? Sí, sí. Esa es la idea, Ricardo. Hacer, cada viernes, dejar un espacio especial precisamente para participar con diferentes personas de diferentes áreas. Gracias, porque la vida abarca muchos, muchos ámbitos. Entonces, pues, sí, este es el inicio de algo grande, de algo bueno. Así es que lo inauguramos contigo. Oh, gracias. Para mí es un honor. Bueno, dime para qué soy bueno. Bueno, Ricardo, con toda la experiencia que tú tienes y con todo lo que tú has trabajado. Y la verdad es que a nosotros, pues, bueno, a mí especialmente lo que me ha llegado mucho es ver cómo una persona, un hombre, un hombre sobre todo, está muy involucrado en el mundo de las mujeres, de las mujeres, pero sobre todo para hablar de muchos miedos que no solamente nos afectan a las mujeres, sino también a los hombres. Entonces, a todos, a todos nos afecta, a todos, a todos en general, indistintamente del sexo, indistintamente de dónde seamos, de la edad, pues, es algo que nos afecta muchísimo a todos. Entonces, he considerado que es un tema muy importante, muy, muy interesante hablar acerca de los miedos, de dónde nacen, cuáles son esos orígenes. Bueno, que nos hables tú un poco acerca de todo esto. Gracias, Miriam. Para empezar, no nos alarmemos con respecto al tema de los miedos. Los miedos ya nacen con nosotros. Los miedos ya vienen de fábrica. Es decir, que el primer miedo que tiene el cuerpo es cuando rompe ese líquido amiótico y se activan los pulmones y lanza el niño y la niña semejante grito de Tarzán para poder abrir esos pulmones y comenzar a hacer la respiración que nosotros realizamos. Miriam, los miedos ya vienen con nosotros. El problema no es tanto el miedo. El tema es cómo podemos nosotros tener una administración de esos miedos, una inteligencia emocional y hacer que esos miedos no nos controlen. Ese es el tema principalmente. Decirles a todos y a toda tu audiencia que los miedos ya vienen. No se preocupen. Los miedos vienen y se quedan con nosotros, pero ya depende cómo nosotros administremos y manejemos esos miedos. Vamos a tener el éxito en todos los aspectos de nuestras vidas, desde la parte personal, desde nuestras finanzas, desde nuestra salud, las mismas relaciones con las personas. Entonces, para mí es muy importante mirar remarcar eso, que no le tengamos miedo al miedo, más bien hagamos que el miedo sea nuestro amigo. Ahora, claro, en el tema de la pandemia, ese miedo se ha agurizado bastante, ha paralizado a mucha gente, etcétera, etcétera. Pero los miedos vienen con nosotros. Y te cuento algo. Considero que el gran motor que mueve al mundo es el amor. Pero lo contrario al amor, ¿cuál crees que sea, Miriam? Lo contrario al amor no es el odio. Lo contrario al amor es el miedo. Por ejemplo, ¿por qué enviamos a nuestros hijos a las escuelas? Por amor a ellos, para que sean personas de bien, ¿correcto? Pero también, ¿por qué? Porque tenemos miedo a que no sean personas educadas. ¿Por qué alimentamos a nuestros hijos? Por amor a ellos. Pero también, ¿por miedo a qué? A que tengan desnutrición y puedan morirse. Entonces, cualquier cosa que nosotros hagamos, siempre hay una parte de miedo y una parte de amor. ¿Por qué vemos televisión? Por amor a mis hobbies y a ficciones. Pero ¿por miedo a qué? A aburrirme y no hacer nada. Si te das cuenta, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por amor y por miedo. El tema es cuando los miedos nos controlan. Y ahí es otro tema. Pues, qué interesante, ¿no? Porque, claro, podríamos haber dicho, bueno, lo contrario del amor es el odio, ¿no? Lo que tú decías antes. Y, sin embargo, fíjate tú, lo contrario del amor precisamente son los miedos. Y sí, es verdad que nosotros muchas cosas siempre, sobre todo cuando queremos algo y queremos el bien para algo, siempre también está el miedo a que les suceda algo, a que les pase algo, a que pase algo. En todo, en todo. Ya sea en la familia, ya sea en los negocios, en el trabajo. Y realmente es así en todo. Entonces, una manera quizás de cómo controlar esto. ¿Cómo podríamos tener ese control sobre estos miedos? Muy interesante. Acá tengo que marcar dos cosas muy importantes. Bueno, en el mundo existen dos géneros. Bueno, hay otros por ahí. No voy a entrar en ese tema. Pero hombre y mujer. ¿Correcto? Y acá viene un tema muy interesante, Miriam. Y es que, por ejemplo, la mujer es emocional. La mujer es emoción, sentimiento. Nosotros los varones somos más reales. Somos más raciocinios. Somos más objetivos. Entonces, yo recomiendo muchísimo, sobre todo a las mujeres, saber controlar sus emociones. Y dentro de las emociones están los miedos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos dejamos controlar por los miedos y las emociones, no nos va a ir bien. En ningún aspecto de la vida. Entonces, acá viene el paso, ¿no? Hombre y mujer tenemos que empezar a controlar mucho nuestras emociones. Porque nuestros miedos se manifiestan a través de las emociones. Por ejemplo, supongamos que ahora nos hemos paralizado por el coronavirus. ¿Paralizado qué significa eso? Que no hemos hecho nada en estos meses y esperando de que esto se solucione. Uno. O puede ser de que yo estoy esperando de que esto pase y no va a pasar. O estoy esperando que alguien me enseñe y ya pasan varios meses y nadie me ha enseñado tecnología o el tema de las redes sociales. El miedo nos paraliza. El miedo se viste de aburrimiento. El miedo se viste de nieve. El miedo se viste de calor. El miedo se viste de distracción. El miedo se viste de ser buena mamá. ¿Por qué? Porque descuidas tu economía, descuidas tu negocio. El primer paso que nosotros tenemos que empezar a trabajar y administrar mucho nuestros miedos, y eso está muy ligado con nuestras emociones, creo que es la respiración. Es lo primero que tenemos que empezar para poder administrar los miedos. Porque el miedo lo vamos a tener. Entonces, es clave, y te voy a enseñar un pequeño ejercicio para todos, la respiración es clave en todo esto. Más bien, busque en internet una disciplina oriental llamada Tai Chi. Tai Chi es excelente. Es una disciplina en donde tú logras el equilibrio y el control de tus emociones a través de la respiración. Entonces, algo muy clave. Nosotros como seres humanos tenemos dos tipos de respiración. La respiración pulmonar y la respiración diafragmática, la que el aire llega al estómago, al vientre. Entonces, nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra respiración pulmonar a la respiración diafragmática. Quiere decir, que el aire tiene que llegar al vientre, al estómago. Entonces, hacemos algo simple. Con nuestras manos nos tomamos nuestro vientre, nuestra barriguita, cerramos los ojos y respiramos lentamente por la nariz. Y botamos también por la nariz. No botamos por la boca, por la nariz. Otra vez. Bien. Esa respiración que hacemos, Miriam, es la respiración que nosotros realizamos cuando dormimos. Porque nosotros cuando dormimos no utilizamos los pulmones, sino la respiración. Fíjate a tu pequeño. Cuando está durmiendo, me acomodo su vientre. Es porque el aire llega al diafragma. Para que nosotros no nos dejemos controlar por las emociones, tenemos que aprender un poco de estos pequeños ejercicios de respiración que nos van a permitir a nosotros controlar las emociones y los miedos. Porque si hacemos la respiración normal, la pulmonar, al contrario, vamos a mover más el corazón y los pulmones y nos vamos a agitar, etc. Luego viene la ansiedad y luego viene la agonía. Tantas cosas que aparecen porque el miedo es el inicio de muchas cosas. El inicio de muchas cosas. De muchas enfermedades te refieres, ¿no? También, claro, porque el miedo a través de las malas emociones definitivamente nos puede afectar. El primer órgano que nos afecta y el más vulnerable son los pulmones. Por ejemplo, hay mucha gente que se está curando el coronavirus básicamente con un tema de actitud. Claro, el virus lo tiene, pero su actitud, su buena energía, su buena vibra. Y además, lo dijo Mahatma Gandhi, que nosotros tenemos el control de muchas cosas. Entonces, si tú vas a estar con el coronavirus, vas a estar ahí lamentándote, llorando, proyectándote que vas a morir, a que tus hijos no van a estar contigo, pues ahí tú estás determinando el 75% de tu muerte. Pero en cambio, si tú le tomas otra actitud distinta a través de la respiración, entonces definitivamente vamos a poder vencer el coronavirus, como se dice, reforzando los medicamentos que nos brindan los médicos. Luego, algo que nos afecta bastante con el tema de los órganos es el estómago. El estómago que está muy relacionado con el hígado, con los riñones, incluso con el aparato reproductor. A veces muchas mujeres por las malas emociones no llegan a procrear. A veces van a tantas terapias, tantos exámenes para poder procrear, pero cuando es algo tan simple que a través de sus emociones realmente pueda hacer una buena actividad para que pueda salir embarazada. Y ni qué decir el corazón también, los hipertensos, las glándulas, sobre todo la tiroides. Hay muchas personas que por un tema emocional, incluso la diabetes, que también ya se ha comprobado, que hay una diabetes emocional. O sea, nuestras emociones, Miriam, determinan mucho la parte morfológica y fisiológica de nuestro cuerpo. Por eso los miedos es el... Siempre va a existir el miedo, Miriam. El tema es saberlo administrar. Ese es el tema. Ah, pues qué interesante, ¿eh? Porque yo hubiese pensado que siempre respirábamos igual, tanto dormidos como despiertos, que la respiración era la misma, ¿no? Pero sí que es verdad que muchas veces cuando uno está con angustia y esto, y hace este tipo de respiración, sí que es verdad que uno como que se relaja, se controla, y luego como que a medida que uno va respirando y quizás va contando también la respiración que lleva, es verdad que ya como que va calmando, ¿no? Como que aquello pues va calmando y tiene una u otra sensación. Sí, sí que eso sí que lo he experimentado. No sé si alguien de aquí, bueno, aquí te saluda un montón de gente. Mónica, Mónica, la académica. Sí, sí, sí. Bueno, están varias chicas también que estuvieron en una clase contigo, que están por aquí también, y bueno, te saludan. Y no sé si alguna chica o chico de los que estén aquí presentes, si tienen alguna pregunta, aprovecharlo, ¿eh? Vamos a sacarle provecho aquí a Ricardo. Pero, bueno, y hablando de esto de los miedos, claro, hablábamos, se veía en una clase que había un origen de estos miedos, o sea, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿qué influye quizás en la niñez, en el crecimiento? ¿Qué influye para que quizás, porque claro, hay personas que quizás son más lanzadas, son más desenvueltas, son más, pero hay otras pues que quizás nos frenamos más, ¿no? O tenemos miedo a dar ciertos pasos. Bueno, lo que yo les voy a decir, no sé cómo lo vayan a tomar, no lo tomen a mal, pero la gran potenciadora de los miedos de un niño es la mamá. La gran potenciadora, o sea, nosotros los seres humanos ya nacemos con miedo, pero es la mujer la que le suministra más miedo al niño. Le suministra más miedo al niño. ¿Por qué? Porque es que no hay una escuela para ser madres. Hay muchas que toman la escuela después de haber sido mamá. Pero yo creo que parte de la preparación de una madre, independientemente de su cuidado, de tomar su ácido fólico, todo esto, es importante que ella vaya también comenzando a manejar sus miedos, porque esos miedos les va a transmitir. Incluso los miedos, todo eso se transmite no solamente cuando nacen niños, sino cuando ya está en la barriga. Ahora, esos, ahora los niños ya no están, es raro que nazcan ahora en los nueve meses exactos, ya están naciendo a los ocho meses, ocho meses y medio, ya supongamos, en los nueve meses. Esos nueve meses es clave. ¿Sabes por qué, Miriam? Porque tú también le estás transmitiendo tus miedos, tus gustos, tus desvelos. Por eso el embarazo, como primera parte importante del tema de los miedos, los miedos es como una semillita, así, algo chiquito, que va creciendo contigo. Y ese miedo se va a potenciar en la, yo creo que la primera etapa son los nueve primeros meses de embarazo. Por eso siempre sugieren a la mamá que tenga mucha tranquilidad, mucha paz en el momento de esos nueve meses de espera. Porque todo le, todo le transmites, a través del cordón movilizado, bueno, le transmite tus vitaminas, todo, proteínas, ¿no? Pero básicamente también tus emociones, tus sentimientos. Es la primera parte. Creo que algo muy importante también es el tema de cómo nace el niño, bajo qué circunstancia nace. Han aparecido estas terapias, no sé cómo se llama terapias, donde los niños ya nacen bajo el agua. O sea, que la mamá, o sea, para que ese momento, ese momento de salir de la placenta, todo eso, no sea tan frustrante. Porque dicen por ahí que se mueren un montón de neuronas a través de ese cambio, ¿no? Ese cambio de ambiente, ¿no? De estar en un lugar tan cerradito, tan cobijado, con el líquido amiótico a salir al mundo. Y claro, obviamente, obviamente también, pues, decirles a todos los padres que al menos los siete primeros años del niño son claves. Son claves, son claves, porque si el niño, imagínate, puede tener a papá y a mamá juntos, pero los ve difutiendo, maltratándose, hablándose mal. El niño absorbe todo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Todo lo que el niño escucha, todo lo que oye, incluso, mira, ahora en la música actual, año 2021, es una música muy abierta. Antes era muy disimulada ciertas cosas, se decía muy sutilmente, ahora no, hay mucha violencia. Y los niños captan todo eso. Por eso yo siempre les digo a los padres, cuiden mucho de lo que sus hijos escuchan, ven y oyen. ¿Por qué? Porque ellos lo absorben. Ellos no van a distinguir si es bueno o si es malo. Ellos lo van a absorber. Ya cuando tengan una edad a partir de los siete, ocho años, ya se van a dar cuenta ya cuándo es bueno o cuándo es malo. Por eso esos siete primeros años también determinan mucho los miedos. ¿Por qué? Porque tanto los padres, incluso como los abuelos y los tíos, influyen mucho en el tema de los miedos, sobre todo la mamá. La mamá es la que le pasa todos los miedos a los niños. Por eso hay que prepararse bastante las que son mamás, no solamente a nivel fisiológico, a nivel biológico, sino también a nivel psicológico, espiritual y hasta mental. Para que le regalemos a los niños lo más importante, que es la estabilidad emocional, que es lo que va a determinar si esta persona va a ser exitosa en todo el sentido de la palabra. Cuando un niño se está criando durante esos primeros siete años de crianza, ¿qué nos aconsejas tú, por ejemplo, las que tenemos niños pequeños cuando están haciendo travesuras y esto influye mucho el que todo el tiempo le estemos diciendo no hagas esto, no tires aquello, no cojas aquí, no te subas acá, no, aquello puede influir también o no? Influye demasiado, influye demasiado, ¿sabes por qué? Porque este, lo que pasa es que el no, el no es, el no tiene, tú tienes que saber decirle por qué, el no a muchas, el no al niño. Por ejemplo, un niño de dos años no entiende qué es el no, no entiende lo que tú tienes que tener, mucha paciencia de enseñarle. Tú le dices no, ellos no te van a entender, por más que le mires a los ojos, y es más, yo siempre recomiendo, si tú le vas a llamar la atención a un niño, tienes que estar a su altura. ¿Qué significa a su altura? Que tú te tienes que agachar y mirarle a los ojos, no que tú estés arriba y él esté abajo, porque eso es poder. Y el hombre, el ser humano, hombre o mujer, europeo o latino, por naturaleza es rebelde. Por naturaleza es rebelde. Entonces, es importante que si tú le vas a llamar la atención a tu niño pequeño de dos años, háblale así, horizontalmente. Horizontalmente implica que te tienes que agachar para que él te mira a los ojos. Porque si tú estás arriba y él está abajo, desde ahí hay sumisión, hay que tener mucho cuidado hasta en eso. Entonces, un niño de dos años, por ejemplo, ellos no van a entender el no. O sea, por las puras, vas a perder tu tiempo, porque ellos no van a entender por qué no. Son niños todavía. Más bien tú tienes que tener paciencia y enseñarle. Más bien ya a un niño ya más juicioso, de seis, siete años, le tienes que decir por qué. Y ni qué decir a los adolescentes de once, doce. O sea, tú le tienes que decir no y le tienes que decir por qué. Y justamente viene la rebeldía de los jovencitos, de los adolescentes, ¿no? Que le dicen no y ellos quieren saber por qué. Porque claro, hay un principio de autoridad, pero obviamente hay que entender que los nos varían de acuerdo a las edades. Entonces, varían de acuerdo a las edades. Incluso el no en una persona adulta también varía. ¿Te das cuenta? O sea, no es que es el mismo no para todos, ¿no? A un niño, por ejemplo, de dos años, por ejemplo, tu pequeño, tú, él nunca va a entender el no. Bueno, este sí que entiende, ¿eh? Ya te digo yo que sí que entiende. Entiende, no sabemos por qué, pero lo mejor, lo más saludable, Miriam, es tenerle más paciencia y explicarle, ¿no? Mira esto, 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 esto. De entender, sí van a entender. El tema está de que luego eso aflora cuando ya sea más adulto. Ahorita quizá no tiene recursos para poder, no tiene fuerza incluso. Pero ya imagínate tu hijo cuando tenga 17, 18 años y ahí sí se te va a enfrentar. 17, 18 años es el resultado de cómo tú has procesado a tu hijo desde que nació hasta los 15, 14. 17 ya tiene cuerpo, ya tiene fuerza, ya tiene más lucidez, ya es más juicioso y se te va a enfrentar. Y ahí viene ya la rebeldía más cruel, ¿no? Que se te van de casa, hacen lo que quieren, pueden llegar incluso a los vicios, tantas cosas. Y cuando, claro, cuando ya se van formando con estos, con estos miedos, ¿no? Se van formando esto cuando ya llegan a cierta edad. Luego esto también ya cuando les toca enfrentarse a la vida, cuando ya tienen que desenvolverse por ellos mismos. ¿En qué también les influye a los...? O sea, les cuesta quizás para lanzarse ya al mundo, como quien dice al... Sí. Miriam, estoy leyendo acá una excelente apreciación acá de John Hyron, no sé quién será. Dice, yo creo que tanto que el hombre como la mujer sienten miedo, pero genética y biológicamente, socialmente, la tendencia es a que la reacción del varón ante el miedo sea atacada en la mujer, sea buscada el COVID, etcétera, etcétera. Claro, en lo que pasa, este, ahí, John, todo viene desde la prehistoria, ¿no? Todo ahí viene de la época cavernaria, ¿no? En la época cavernaria, ¿cómo era? Todavía nosotros estamos en esa época. Ojo, aunque tú parezca mentira, todo solo que todo ha cambiado. Entonces, por eso yo le dije al comienzo, algo importante en la sociedad humana es la mujer. ¿Por qué? Por ejemplo, y estos días he estado editando el curso Cómo aman Ellos, ¿Por qué las mujeres aman más que los hombres? Entonces, los libros dicen, la ciencia dice, la experiencia dice, y lo que he observado en estos años, es que la mamá, la mamá es, casi es una responsabilidad del 85% en la formación de hombres y mujeres del mundo. Entonces, la mamá le transmite los miedos. Obviamente que estos miedos son, no es que van a, no son determinantes, simplemente te marca. Ya está en uno de detectar sus miedos. Por ejemplo, hay mucha gente que quiere dinero, se le presenta el negocio de Jambal, y no quieren hacer el negocio, teniendo la gran oportunidad. Porque tienen miedo. Hay gente, la gente quiere tener dinero, pero le tiene miedo al dinero. Tiene miedo en invertir, en dar tiempo, etcétera, etcétera. Los miedos se manifiestan de muchas formas, en diferentes áreas de nuestra vida, desde el mismo casamiento. ¿Por qué el hombre demora mucho en casarse, por ejemplo? ¿Por qué la mujer se más enamoradiza? ¿Por qué la mujer ama tanto a tal punto de enfermarse? Mira, la mujer puede amar tanto a tal punto de enfermarse. ¿Por qué los hombres, el 85% de los hombres, ama a dos mujeres, por ejemplo? ¿Qué es eso? El hombre, el 85% de todos los hombres aman a dos mujeres. ¿Cómo es eso, Ricardo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hombre ama mucho la parte sexual. El hombre de por sí, ya por formación, por genética, por creación, al varón influye mucho el tema sexual. Entonces, quiere una pareja que satisfaga esa parte, ¿no? La parte sexual, la parte pasional, la parte óptica, todo, ¿no? La diversión, ¿no? Pero también desea a una mujer fuerte, a una mujer que tenga sus comisiones claras. Y si una mujer no tiene estas dos partes, hay problemas. Hay problemas. Bueno, pues, ¿alguna pregunta? No creo que no hay más preguntas, ¿no? Por aquí, comentarios. Bueno. Bueno, está querida Vermeer. ¿Ha hecho preguntas? No, bueno. Bueno, aquí tenemos muchos espectadores que están de acuerdo con lo que estás diciendo también. Y, bueno, pues, si tienen alguna pregunta, pues, que vayan también. Hay que aprovechar, como les decía antes, ¿vale? Hay que interactuar y aprovechar, ¿no? Bueno, entonces, bueno, y luego también esto, pues, lo que hablábamos, ¿no? Influye muchísimo, muchísimo cuando ya se tienen que lanzar, bueno, cuando ya están en la vida misma. En el ámbito laboral, en el hogar, cuando ya forman un hogar también. Luego también, lo que hablábamos también antes. Hoy en día, precisamente con lo de la pandemia, hay mucha gente que se ha quedado sin negocios, sin trabajos, sin, o sea, y ahora mismo, pues, todavía no podemos ver, con toda esta situación, no podemos ver una luz que diga, bueno, ya esto de aquí solo X cantidad de tiempo, lo pasamos y ya está, va a volver a su normalidad. O sea, o sea, tenemos ese miedo, porque realmente no hay ni siquiera eso, o sea, no podemos ver, pero sin embargo, también vemos que hay mucha gente que se ha quedado ahí bloqueada, totalmente bloqueada, y no quieren dar el paso quizás a algo nuevo o algo diferente, a ver otras, otras, yo siempre digo abrir la mente, ¿no? Abrir la mente a otras alternativas. Sí, lo que sucede acá viene un tema ya de formación en las sociedades. Acá hay muchas cosas por la cual, hay muchos motivos por la cual las personas hoy siguen paralizadas, siguen esperando el gran cambio con respecto al coronavirus. Estas personas que están paralizadas, por ejemplo, son aquellas que están acostumbradas, sobre todo los varones, acostumbrados a un empleo. Por ejemplo, el coronavirus ha demostrado que la mujer tiene más fuerza, por ejemplo, te imaginas que por el coronavirus tú hayas perdido tu empleo, la mujer al día siguiente ya está buscando qué hacer, qué vender. En cambio, el hombre no, el hombre como está esquematizado, siempre espera un empleo, ¿no? Estoy seguro que en sus hogares quien más buscó y más soluciones a todo esto ha sido la mujer. Claro, hay excepciones. Y el varón no, estaba esperando un empleo. Ese es uno. Dos. A esto le sumamos la educación en nuestras escuelas, porque nos forman con la idea de ser empleados. Empleados. ¿Qué significa ser empleado? Tienes que ser abogado, ingeniero, tienes que ser doctor, licenciado, ¿no? Entonces, ¿qué implica ser empleado? Dar mi tiempo y a cambio de eso me paga. Luego, a eso le sumamos, por ejemplo, el hecho de, sobre todo, ¿no? También personas que han estado siempre en su famosa zona de confort, ¿no? En lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Que es bueno, que le iba bien, pero romper todo eso era un poco difícil. Mira, a mí me da mucha nostalgia. Yo vivo cerca de un Opportunity, y, además, uno de los más mencionados de Opportunity, Tomás Marzano. Y me da una pena ver, pues, el edificio en alquiler, ¿no? El logotipo ya lo sacaron, todo. Y, de hecho, definitivamente todo está orientado a la parte digital. Entonces, también decirles que la parte digital no es complicada. Yo siempre les digo, o sea, nada más necesitamos dos cosas, leer y escribir, para aprender todo eso. Si hablamos de la parte digital hace 20 años, 25 años, era difícil, era otra cosa. No era nada gráfico, no existía el Windows ni Smart. Hace 20, 30 años no existía ni la Internet. Todo era a nivel del DOS, todo eso. Entonces, la tecnología yo creo que no es un punto negativo como para que yo pueda animarme y, de una vez, sacudirme para poder empezar a reorientar bien nuestro negocio y, de esta forma, poder, pues, tener los mejores resultados, ¿no? Entender, si vamos a trabajar en marketing digital, que, básicamente, el video es poderoso. El video convence mucho más. El video en todos sus aspectos, en los live, en los tutoriales, en los masterclass, es el que más convence, ¿no? Entonces, todo eso va sumando y muchas personas, como tú dices, todavía están esperando que esto cambie y, de verdad, que no va a cambiar. Y no sabemos cuándo va a variar. Esto, por lo menos, yo les doy unos 5 años. 5 años. 5 años, así. Porque van a aparecer un montón de variantes. Todos los países van a tener esos variantes, imagínate. Claro, y son 5 años que no nos podemos cruzar de brazos. O sea, 5 años son 5 años. Un año ya marca. ¿Y de dónde comemos? Exactamente. O sea, ya las personas, muchas personas que se han quedado, inclusive, sin trabajo, ya solamente el primer mes, ya es que están como, que no saben qué hacer, ¿no? Están que, están como pez fuera del agua. Es que, es porque el pensamiento estaba basado solamente en un sueldo, en vacaciones, quincena, fin de mes. Entonces, no salías de eso. Por eso, ahora tenemos que sacudirnos todos y buscar nuestros emprendimientos y buscar alternativas para que tú puedas tener estos ingresos económicos. Y creo que, en ese sentido, pues, tú que perteneces a Yambal, es una, yo personalmente, no porque esté trabajando con ustedes, pero veo que es una excelente alternativa. Hay otras personas que se han dedicado, por ejemplo, a traer cosas de la China, ¿no? Hay otras personas que se han dedicado a hacer delivery. Por ejemplo, acá en el Perú se puso de moda las tiendas delivery, ¿no? Entonces, la gente, como no salía, pedía, mediante el WhatsApp, un listado de productos, leche, pan, todo lo que la gente lo llevaba. Pero ahora ya se puede salir. Sin embargo, hay ciertas actividades económicas que todavía no se permite eso, ¿no? Entonces, creo que estamos en un mundo en el cual tendríamos que todos haber despertado el tema del emprendedor, ¿no? Y en este caso, las directoras, bien. Yo, como emprendimiento, ya lo manejo ya 15 años. Y es más, me estaba alejando del marketing digital, porque yo soy experto en eso. Desde los 22 años tengo 50. Y ya me estaba alejando, porque ya me había aburrido. Entonces, he tenido que regresar. Y es más, agradezco a eso del marketing digital que me dio de comer en los meses más fuertes, ¿no? Abril, mayo, junio, julio, agosto. Y es porque editaba muchas clases sobre marketing digital. Entonces, ahora se hace necesario todo esto, ¿no? Entonces, ojo. Y no solamente, y voy advirtiendo, no solamente a nivel de tu trabajo, sino a nivel educativo. Ya las universidades han cerrado locales, ahora todo es virtual, todo, ¿no? ¿Sí o no? Reduce costos, un montón de cosas. Incluso aquellas personas que tienen un empleo fijo y no saben nada de computación van a tener que hacerlo. ¿Por qué? Porque detrás de ti hay mucha gente que está esperando que te voten para que tú entres. Gente joven, más preparada digitalmente. Entonces, por favor, aquellas personas mayores de 35 para arriba, y si no están enamoradas de la tecnología, van a tener que hacerlo porque lo más probable, Dios no permita, puedan perder su trabajo. Porque ahora las empresas van a contratar nuevos jefes de recursos humanos, que ya son milenia, gente de 30 para abajo, imagínate, que ellos no le van a importar tu currículo. Si no va a importar, ¿qué tiene en internet? ¿Qué ha hecho? Entonces, es importante considerar eso. Qué interesante. Mira, por aquí tenemos, John Jairo dice, creo que es importante entender que esta vida es un aprendizaje basado en la experiencia. A veces las experiencias pueden ser negativas, pero no hay que tener miedo a estas experiencias negativas. Fracaso, sufrimiento, dolor físico. Porque de todas las experiencias se aprende y se evoluciona. Sí, exactamente. De hecho, bueno, con respecto a lo que comenta aquí, bueno, Jennifer, que me imagino que es la que está escribiendo. Sí que tengo que contarles que cuando empezó lo de la pandemia y dijeron que nos iban a confinar 15 días, pues, bueno, esos 15 primeros días, pues, me los tomé como de relax, ¿no? Porque dije, bueno, después de no parar en mucho tiempo, pues... Voy a tener vacaciones, voy a tener vacaciones. Sí, 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 me lo tomé así, de esa manera, como vacaciones, ¿no? Pero luego ya venían los otros 15 días, o sea, 15 días más, y digo, ahí ya me bloqueé. Ahí ya me bloqueé. Cuando dijeron 15 días más, sin poder salir, sin poder hacer nada, entonces me bloqueé. Y de hecho, o sea, yo me vi, les envié un vídeo a mi equipo de Corazones Fantásticos, que aquí están muchas de ellos, están aquí conectados. Así se llama el equipo, Corazones Fantásticos, bonito. Sí, así se llama el equipo, sí. Les envié un vídeo, pues, diciéndole que, bueno, pues, también tratando de tranquilizarlos, porque en muchos hogares, pues, lo estaban pasando muy mal. Aquí en casa nosotros, pues, estábamos bien, pero sí que es verdad que, de hecho, está aquí mi tía, que también está conectada, que vive aquí también en Barcelona, que es la única tía que la tengo aquí viviendo cerca, que ella sí que estuvo muy mal. Y a mí esa situación, a mí esa situación me bloqueó. Me bloqueó mucho por la impotencia, por todo, por los miedos. Y luego también con mi equipo, no sabía cómo reaccionar, me bloqueé totalmente. Les envié un audio esperando que estén bien, que ya lo retomaríamos más adelante, que no se preocupen. Pero, claro, luego sí que es verdad que llegó un momento en el que me sacudí y dije, o sea, ¿cómo? Si yo me voy abajo, todos mis corazones fantásticos también se van a venir abajo. O sea, entonces, en ese momento me sentí como, por una parte, me sentí como culpable. Culpable, porque dije, si yo me voy abajo, se me vienen ellos también abajo y cada uno. Y, bueno, ya conozco también un poco la situación de cada uno de mis equipos, de los miembros de mi equipo. Y entonces, claro, digo, no, ella necesita esto, la de acá necesita esto de acá y la de acá necesita vender y ella necesita hacer esto. Entonces, dije, tengo que despertar y tengo que sacudirme y tengo que levantarme porque necesito que ellos también se levanten, ¿no? Que continúen. Entonces, fue cuando dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Había una compañera que le iba bien. Entonces, digo, ¿qué está haciendo? Trabajando las redes sociales. Pues nada, digo, tengo que trabajar las redes sociales. Me toca. Créemelo, Ricardo, que la primera vez que me paré frente a una cámara para hacer un directo, me temblaba todo. Me temblaba la lengua, me temblaban las piernas, me temblaban las manos, me temblaba el cabello, me temblaba todo, absolutamente todo. Pero dije, tengo que dar el paso porque si no doy el paso, no. Entonces, hice precisamente eso, respirar, pararme frente a la cámara y continuar y lanzarme. Y desde allí no he parado de hacer directos a no ser que esté enferma, que por temas de salud quizás, o quizás porque me he ido fuera y no he podido regresar a tiempo. Entonces, quizás por razones como esas o por temas familiares, quizás no he hecho algún directo, pero desde ahí estoy, estoy, estoy allí en los directos. De hecho, cuando no hago un directo, ya la audiencia ya me reclama. ¿Dónde estás? ¿Qué hace? ¿Hay directo? ¿No hay directo? Entonces, eso me ha ayudado mucho, me ha ayudado muchísimo con el negocio, con mi vida también, o sea, en lo personal también me ha influido mucho, pero mucho, mucho. Y la verdad, pues es que estoy, estoy muy contenta, estoy muy contenta porque además es que tengo a mis corazones fantásticos que están allí del otro lado, que siempre me están apoyando, que hacen una sola piña. Y que siempre también, ahí ves, o sea, como, creo que como todas las personas, ¿no? Que nos puede dar ese bajón. Quizás en algún momento siento algún bajón por alguna cosa, pero en ese momento también, bueno, yo soy creyente y en ese momento, pues lo que hago es una oración. Y luego al ratito así, como automáticamente me llega algún mensaje de alguna de las chicas o de alguien del equipo diciéndome alguna cosa que digo, uy, el chute que necesitaba, para arriba, adelante, a continuar, vamos a seguir. Y la verdad que sí, que el tema de las redes sociales, la tecnología, pues nos ha sacado muchísimo y de hecho tengo aquí chicos, chicas que han tenido unos resultados, pero súper excelentes, que no han parado de trabajar incluso durante la pandemia y todavía continúan y siguen trabajando. ¿Y qué están haciendo también? Trabajando allí las redes sociales. Quienes se han lanzado a hacerlo de esa manera y no han parado, han sido las que han estado teniendo buenos resultados. ¿Quién ha tenido miedo, se ha bloqueado, se ha frenado? Pues también tienen los resultados, ¿no? Ah, bueno, aquí hay más comentarios, verlo así, que aligéralo, verlo así. Sí, pienso que hace más pequeño al miedo y más grande a la persona, sí, o sea, lo que decía Ricardo al inicio, pues eso, que hay que, que los miedos saberlos controlar y más que tenerle miedo al miedo, es aprovechar los miedos para hacer algo. O sea, que nos sirvan de enseñanza más que para bloquearme y quedarme allí, ¿no? También nos dice Leticia, renovar o morir. Leticia, renovar o morir. Pero ahí no es cuestión de miedo, es simplemente ignorancia. Y el miedo, que una de sus facetas de los miedos es la ignorancia. Y la ignorancia ya es una, ya es algo consciente de cada uno, porque cuando una persona está preparada, no se deja manipular por nadie. No es un tema de miedo, es un tema de ignorancia, es un tema de costumbre de no capacitarse, es un tema de costumbre de no evolucionarse. A mí me gusta mucho utilizar esta palabra, Miriam, evolucionar. Por ejemplo, lo que ustedes están viviendo como compañía, todavía, esto se trabaja hace más de 10 años en otras. Por ejemplo, en los míos se han manifestado de una forma tan cruel que incluso ni bien empezó todo esto, al instante hemos debido de sacudirlo. Hay muchas personas que han esperado muchos meses para poder recién hacer sus envivos. Entonces, los míos han sido muy fuertes. Entonces, yo creo que la ignorancia es la que gobierna todo esto. Entonces, tenemos que tener hábitos buenos, ¿no? De aprender siempre algo nuevo, de interactuar con gente distinta también, porque cuando estamos con el mismo círculo de personas, no ampliamos nuestra mente, nuestra forma de ver las cosas. Todos los días tiene que ser un día bueno, un día en donde aprendamos algo nuevo, en donde tengamos también que enseñar. Y como siempre digo, también nuestra buena acción del día, ¿no? Siempre hay que, todos los días tienen que ser un motivo de servicio para alguien, ¿no? Eso. Pues sí, así es. Muchas gracias, Leticia. Leticia me dice que lo he hecho muy bien. Somos el otro lado, el amor que dice don Ricardo. Así es. Tenemos por aquí, día a día tenemos que evolucionar y las redes sociales dan vuelos. Buenos resultados. Así es, Leticia. Y una pregunta, bueno, aquí ya no veo Mildre. Ah, Mildre también está por aquí conectada. Hola, Mildre. Y una pregunta muy importante. O sea, es algo que a mí me ha llamado la atención, Ricardo, cuando te he visto. Bueno, vengo desde muchos, varios tiempos atrás, te he venido siguiendo en las redes sociales, que has hecho, que ibas haciendo formaciones con diferentes equipos, pero siempre dentro de, con muchas mujeres de Yambal. O sea, que te llevó a trabajar, o sea, que te llevó a involucrarte en el mundo de Yambal, o sea, a trabajar con mujeres de Yambal. Porque, claro, cuando yo te escucho a ti, en las capacitaciones que das, o sea, te conoces, o sea, todo, todo lo que tiene que ver con el mundo de Yambal. Es que yo a veces me quedaba, pues, ¿no? Cuando me quedaba, pero, ¿cómo lo sabe? O sea, y de hecho pensaba en un inicio que tú trabajabas para la corporación. Entonces, ¿qué te llevó, o sea, qué te llevó a trabajar con mujeres, y sobre todo, y especialmente con las mujeres de Yambal? Yo sé que tú trabajas con muchísimas, de diferentes, ¿no? De diferentes empresas, pero estás especializado con las mujeres de Yambal. Bueno, hace poco he cumplido 50 años. Hace poco también mi mamá murió por coronavirus. Y hace poco entendí ya cómo se dice mi motivo y el, eso se le llama, en marca personal, se le llama el propósito de vida. Entonces, revisando un poco mi historia, un amigo que me conoce desde, desde que jugábamos, desde los cuatro años, me dice, Ricardo, lo que pasa es que la vida te ha preparado para que tú llegues hoy a tus 50 años y ames y quieras Yambal. Independientemente de los productos, toda mi vida, Miriam, la mujer ha marcado mucho en mí. Por ejemplo, muchos dirán, este está loco, pero mi madre ha sido mi mejor maestra. Desde que me dejó a los tres años con mi papá, porque ella me dejó, ella fue mi maestra. Claro, yo no lo entendía eso. Yo entendía como todo joven, renegaba, que no estaba con ella, nunca le interesé. Y eso fue lo que ella me enseñó. Pero, ¿cómo es, no? Al ya comenzar a tener más conocimientos, ver muchas vivencias, entendí de que mi mamá no era la persona que me abandonó. Era la persona que me enseñó a hacer lo que ahora soy. Gracias a eso que hizo, que fue fantástico, que ahora lo aplaudo. Y creo que si ella no hubiera hecho eso, yo no me hubiera formado para poder trabajar en este mundo con las mujeres. Luego, estuve rodeado por muchas mujeres, desde mi abuela, mis tías, mis primas, que influyeron mucho. Fui también a la parroquia, a la iglesia donde yo vivía, también con muchos jóvenes, sobre todo bastante mujercitas, jóvenes mujeres. Entonces, luego, estudié teatro, estudiaba la carrera de teatro, cuatro años, arte dramático. Y éramos dos varones y habían 45 mujeres. Entonces, interactuar, sentimiento, emoción. Luego, gracias a los ejercicios teatrales, comencé a trabajar en grupos de autoayuda con psicólogas, psiquiatras, terapeutas. Luego, una bonita experiencia, ir a las cárceles de mujeres para hacer el tema de autoestima, ¿no? O sea, todo eso iba sumando, iba sumando. Luego, mira, estudié clown, que esta es una técnica de introspección, lúdica, en donde uno saca el ridículo de cada uno. Este, extraño mucho mis clases con ustedes, porque yo utilizaba mucho esto de clown para poder soltar un poco la parte interna de cada uno. Entonces, en conclusión, todo esto ha estado sumando, 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 hasta que la amiga de un amigo, Luisa Moya, fue la que me invitó, me mostró el catálogo de Ricardo. Te voy a enseñar en una hora todo lo que llamarlo a nivel de producto. Y yo quiero que tú enseñes a mis chicas, a mis consultoras. Tú tienes años capacitando. Entonces, ahí es donde comencé a especializarme, ¿no? Cuando todavía existían, por ese entonces, consultor estrella tres, consultoría estrella cuatro. ¿Te acordarás? Estamos hablando hace siete, ocho años atrás. Bueno, acá en el Perú, las graduaciones eran, pues, eran en locales muy amplios, ¿no? Todas con su toga, ¿no? Sí, cuando yo recién inicié, era así, sí. Claro, así era. Y además, había conteo, no, había pre-conteo, conteo uno, conteo dos y conteo tres. Eran cuatro conteos. Ahora ya no, ahora en una aceleradora, nada más de una sola campaña, alíate a ese director. Bueno, todo eso, ¿no? Y ¿sabes qué marcó bastante en esto de querer, de enamorarme más? Más que nada, no tanto el tema de llamar, sino el mundo de las mujeres. Varios motivos. Uno de ellos, y me da mucha vergüenza decirlo, aquí en el Perú, cada dos días, una mujer es asesinada por el hombre que dijo que tanto la amaba. Entonces, la autoestima de la mujer. Gracias a todo eso, yo me iba a lugares muy pobres a enseñar teatro, a que los niños se expresen con todo lo que sucede. Entonces, comencé a capacitar a ustedes, líderes, consultoras, pero yo veía que había pocos resultados. Entonces, luego entendí, hace seis años, que no solamente yo tenía que capacitar, sino tenía que involucrarme. Entonces, es ahí en donde yo lancé un programa de capacitación de ocho clases, en donde incluso regalaba dos clases más. ¿Qué hacía en esas clases? Además de editar la clase Miriam, yo iba tres horas antes de la clase. Normalmente la clase era más o menos a las diez y treinta. Siete y treinta yo ya estaba en la oficina, porque acá en el Perú hay muchas oficinas de las directoras que están en su domicilio. Entonces, yo me sentaba con la líder. Y ahí, mientras yo la escuchaba y desayunábamos, detectaba los problemas que ella tenía. Luego venían sus directoras, las entrevistaba. Y luego venía para cada clase. Las chicas llegaban un poco temprano, entrevistaban a cinco personas, seis personas. O sea, todas esas entrevistas que tenía diariamente, porque llegó un momento en el cual diariamente capacitaba, en la mañana, en la tarde, incluso hasta en la noche. Toda esa información comencé a procesarla. La metí al Excel. Y luego sacaba dos resultados. Entonces, es ahí donde ya mi forma de trabajar fue muy distinta. Yo ya me involucraba. Y es ahí donde encontré, aprendí mucho de las mujeres, por ejemplo, ser más sensibles. Que es algo un poco difícil de los varones. Aprendí a hablar. O sea, claro, hablaba, pero la mujer habla muchísimo más. Ya yo hablo tres veces como si fuera una mujer. Pero hay algo que no puedo aprender de ustedes. Hacer dos cosas a la vez. No puedo. No puedo. No puedo hacer dos cosas a la vez. Me he vuelto más sensible. Me he vuelto más tolerante porque yo, mi abuela, era muy rígida en los horarios. Entonces, yo fui criado con el tema de la puntualidad. En cambio, con ustedes no puedo ser así tan rígido porque se demora, llega, etcétera, etcétera. Incluso hasta para cobrar mis servicios tengo que ser muy sutil. Porque si no, se sienten mal. Incluso aludidas que no me van a pagar. Entonces, he aprendido mucho de ustedes la sutileza, la elegancia para hablar, de decir las cosas, de ser más expresivo, ser un poco más sentimental, hablar más. Lo que sí me cuesta es lo que ya te he dicho, ¿no? Que no puedo. No puedo definitivamente hacer dos cosas a la vez. Que ustedes sí lo hacen. No dos, tres, cuatro, cinco cosas. Entonces, toda esta preparación ha hecho de que yo me encante. Y a raíz de todo eso, iba a sacarlo este 8 de marzo, pero hubo ciertos problemas por el tema de imprenta, una serie de cosas. Bueno, creo que lo voy a poder sacar a partir de la madre que es en el mes de mayo. Un primer libro de multinivel para mujeres. Porque en el mercado hay muchos libros de multinivel mixtos, ¿no? Incluso de grandes autores de Estados Unidos, de Europa. Pero creo que no hay ningún libro sobre multinivel orientado netamente a mujeres. Producto de toda esta experiencia, ¿no? Sin querer. No hice ningún estudio, pero sin querer lo hice. ¿Por qué? Porque ya tengo las conclusiones claras. Por eso cuando una directora, líder o emprendedora, consultora de Yamal me escucha a mí, se identifica con todo lo que yo digo, porque es el resultado de todos los problemas que ustedes tienen para no crecer en este negocio. Y el principal problema de no avanzar en este negocio es uno mismo. Uno mismo es el problema. Número uno, uno mismo. Dos, no saber manejar sus emociones. Y número tres, no tener conocimientos. Ah, y número cuatro, la pareja. ¿Por qué? Porque mientras que una mujer de Yamal tenga una relación sostenible, yo digo no buena ni perfecta, sino sostenible con su esposo, con el padre de sus hijos, va a ser un gran negocio. Cuando yo digo que el problema es uno, uno tiene que curar sus raíces. O sea, en este gran negocio de redes de mercadeo, es importante el yo del ser. Entonces, si yo no voy a trabajar en el yo, si yo no voy a curar mis heridas, emociones, sentimientos, resentimientos, odio a los padres, al padre de mis hijos, todo eso, no me va a ir bien. Conocimientos, sí, porque las redes de mercadeo, y eso lo has visto tú en la academia, es una profesión. Es una profesión de liderazgo. Mejor liderazgo, mejor es ganancia. Pésimo liderazgo, pésima ganancia. Entonces, todo eso ya lo tengo muy claro, y por qué a la hora de hablar, pues la gente piensa de que yo soy hasta director, no, no, no. Y es más, ni pienso serlo, ¿por qué? Porque creo que el día que lo soy, dejaría de ser más objetivo, porque todo lo veo desde afuera, analizo, luego compruebo la información, y veo los buenos resultados de las líderes, directoras, consultoras que me hacen caso y todo eso. ¿Tienen alguna experiencia? Ah, ya, ¿tienen una experiencia de superación de miedo? Sí, esto, este es, me encanta. Ya, te voy a contar, John, John, ¿no? Bueno, voy a inventar nombres, ¿correcto? Ya, esta es una de las que me encanta y por la cual digo, Dios mío, estoy en el momento indicado, estoy en el lugar indicado. Una de las cosas, y quiero que entiendan, yo soy muy creyente, claro, no leo la Biblia, no me congrego, ni es más, ni me interesa, estoy bien sincero, pero me encanta mucho el tema de la Biblia, porque además también he tenido formación y he estado en los jóvenes, tocando la guitarra, animando en jornadas juveniles, infantiles, de todo, ¿no? Yo siempre le pido a Dios, para el tema del propósito de vida, le pido mucha sabiduría, le pido mucha asertividad. Y decir la palabra exacta para poder abrir y romper, así. Cuando tú dices que yo utilizo métodos ortodoxos, yo soy de la escuela de Tony Robbins, de Jürgen Klaring, donde utilizamos palabras fuertes, palabras que entran al corazón, explotan y te hace, y te remueve todo y sueltas todo, ya bueno. Cuando yo les digo que yo tenía un programa de capacitación y que ahora es la academia, ese programa de capacitación era de ocho clases, yo iba y entrevistaba. Una líder, súper senior, me contrata y me dice, Ricardo, yo quiero que tú hagas un gran trabajo con mi chica, excelente, ya va, excelente. Quiero que empieces tu entrevista con mi mejor amiga. Mi mejor amiga es mi mejor consultora, pero ella sigue siendo consultora. Yo me inscribí en la mañana y a ella la incorporo en la tarde y todavía sigue ella siendo consultora. No ha crecido, yo ya tengo mi, voy a para mi segundo, mi segunda camioneta y ella sigue siendo consultora. Y bueno, yo le pregunté algunas cosas, ¿qué edad tiene 50 y trabaja? Sí, pero trabaja limpiando casas, este, lavando ropa. ¿Y está casada? No, está soltera. ¿Tiene hermanos? Sí, pero cuatro, cuatro hermanos que le dieron la espalda. Cuatro hermanos que le dieron la espalda, allá. Bueno, como yo iba clase por clase, yo tenía 20 minutos, como yo siempre digo, tengo 20 minutos para descubrir la cochinada de la persona, para que una vez que la encuentre, comenzarla a ayudar. ¿Empezó? Hola, ¿cómo estás? Voy a poner un nombre, Juanita. Hola, Juanita, ¿qué tal? Bien, señor Ricardo. Bueno, entonces me estaba contando lo que yo ya sabía, yo escribía. Yo tenía, yo tenía una ficha, yo llenaba, como si fuera una historia clínica, algo parecido. Yo miraba el tiempo, ya sabía, ya, no he encontrado nada. Y yo ya estaba preocupado y dije, Dios mío, ayúdame, algo, algo tiene, ¿por qué no ha avanzado? ¿Por qué ella empezó con la directora, ha pasado 10 años y sigue siendo consultora y ella, y la directora, su mejor amiga, se ha crecido? ¿Por qué ella no? En este negocio he aprendido a ser muy observador. Ok, ya estábamos terminando, dije, ¿qué le voy a responder ahora a la líder? No he encontrado nada. No sé cómo ella se levanta, Miriam, me da la mano allá para despedirse, gira y le veo un tatuaje. Acá, aquí en el corpiño, que no se veía en ese momento porque estaba de frente, pero giró, vi un tatuaje. Y le dije, Juanita, cuéntame la historia de ese tatuaje. Se sentó y se puso a llorar. Señor Ricardo, cuéntame, Juanita, ¿qué ha pasado? Señor Ricardo, me da vergüenza. Pero, ¿qué ha pasado, Juanita? ¿Qué ha pasado? Y de frente le dije, tú has sido prostituta, ¿no? Sí. Y el tatuaje te lo hiciste cuando... Oye, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay que seas prostituta? ¿Cuál es su problema, Diego? Más bien, estás sana, tienes papiloma humano, tienes sido... No, ya sé cuánto tiempo, hace 10 años que no lo hago. Que no me digas que ha pasado 10 años y te sigues... Sí, me sigo sintiendo prostituta. Pues vengo acá, me siento un poco libre, tranquila, todo esto. O sea, ¿tu miedo cuál ha sido? Sentirme todavía prostituta, pero no le has hecho daño a nadie. En total, tú eres la dueña de tu cuerpo. ¿Qué problema te hace? Le digo. Ya se acueste. Y dice, pues, señor. Señor Ricardo, no le cuente nada. No te preocupes, tranquilo. Y yo dije, Dios mío. ¿Cómo es, no? Pa, de frente se lo dije. Y luego la líder. Ricardo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, 10 años con tu amigo, no sé de su historia. ¿Pero qué ha pasado? Ya no te lo voy a contar. Estoy seguro que ella te lo va a contar dentro de dos, tres días. Y fue así, mira. Le contó y me dijo, señor Ricardo. Entonces ya me contó Juanita qué era. No dices que eres líder. No dices que cambias vidas ayer, hoy y siempre. No me jodas, así le dije. Preocúpate más de tu gen. Ella empezó la capacitación. Eran 10 clases. Y yo tenía, tenía la costumbre, porque ya no es presencial, de entregar tres certificados. Uno, a las que asisten. Aunque sea que falte una que otra, pero le doy un certificado. Otro, a las que no han faltado a ninguna clase. Y otras, a las que no, a las que han crecido. Es raro que alguien se lleve los tres certificados. Se lo llevó ella. Se lo llevó Juanita. Porque esa entrevista le volteó la vida. No solucionamos nada. Pero cómo es, no. Ese miedo lo soltamos. Se sintió más segura. Nunca faltó a ninguna clase. Fue la que más participaba. Y bueno, terminó ese proceso de dos campañas. Y es directora, ahorita. Entró a Conteo. La dejé en Conteo. Y yo la llamo cada cuatro o cinco. ¿Cómo te vas? Señor Ricardo, ¿cómo estás? Bien. Quiero verte crecer. Carajo. Así le digo. Ya. Olvídate. Ya. Ya tengo enamorado. Y ya sabes. Sí, ya le he contado mi historia. Y te acepta como es. Ya. Sigue para adelante. Entonces yo le dije a ella. Entonces, sí, mis hermanos se enteraron. Y tú le dabas tu culo para que ellos estuvieran en la universidad. Sí. Y por eso te abandonaron. Mierdas tus hermanos. Así le dije. Eso le ayudó a potenciarse. Así le dije. Y que de verdad le dieron suerte. Ella se sacrificaba por sus hermanos. Y la patada que le dieron cuando que gracias a lo que hacía. Ellos sabían esto. Y le dieron la espalda. Y esta hora sigue. ¿Cómo es, no? Imagínate. Lo importante que es sacar todo eso que se lleva dentro, ¿no? O sea. Muchas veces los miedos salen por contarme así. Sinceramente. Y muchas veces pasa por eso. En este caso. Incluso creo que son cosas que quizás ni uno es consciente de que lo tiene dentro guardado. Y que eso es lo que realmente está afectando. Inconscientemente incluso lo pueden ahí tener por años y años. Y no son conscientes de que es eso quizás que son cosas como estas quizás que las frenan. Que las bloquean y que no les dejan avanzar. Entonces, ¿qué importante es saber reconocer todo eso que nos está afectando por dentro? Y exteriorizarlo. Y exteriorizarlo, sacarlo para poder avanzar, ¿no? Lo que pasa es que hay una de las actividades que pocos realizamos en el día que se llama reflexionar. En conquistar el silencio. No sé en qué pasaje bíblico dice, creo que a Elías o Isaías o Ezequiel le preguntaba a Dios, Dios, ¿dónde te encuentro? En el volcán, en el fuego, en el viento, en el mar. Y él le dijo, en el silencio. Entonces, es importante que nosotros cultivemos ciertos hábitos muy buenos. Uno de ellos es el silencio. Porque al cultivar el silencio, Miriam, ahí encontramos las grandes respuestas a las grandes preguntas. Solo que mucha gente le tiene miedo al silencio. Y se distrae viendo películas o poniendo canciones o bailando. Cuando en el silencio encontramos el porqué a muchas cosas. Y eso significa reflexionar. Y reflexionar implica saber hacia dónde voy. Yo reflexiono muy siempre. Yo me hablo a mí mismo. ¿Cómo vas, Ricardo? Yo mismo me hablo. No sé si estoy loco o no. Sí. Tienes que mejorar eso. Pero, ¿qué pasa si yo mismo me hablo? A mí me encanta, por lo menos, estoy así una hora en el día. Reflexiono bastante por dónde estoy yendo. Si estoy equivocado, etcétera, etcétera. Si eso es lo que dije, uy, creo que se me pasó la mano. Sí, creo que hablaste fuerte en la entrevista con Miriam. Y ahora, ¿qué hago? Yo también me pongo a pensar. Esos espacios, pocos lo tenemos. Y creo que esos espacios, independientemente, claro, si lo fortaleces con la Biblia, si lo fortaleces con Dios, en oración, ese sería mejor todavía. Pero yo no llego a ese nivel de súper sallallí todavía espiritual. Pero sí, al menos me preocupo un poco en reflexionar cómo voy también en mi vida personal y qué tanto estoy sirviendo así al resto. Bueno, pues, la verdad que sí, que muchas veces va bien ese silencio, ¿no? Y reflexionar y analizar, ¿no? Todo esto, qué interesante. Pues, bueno, pues, solamente creo que ya tenemos aquí más de una hora. Aquí me dice ya somos dos. No sé a qué se refiere, que ya somos dos. Pero, bueno, sí que quisiera que nos digas para finalizar y concluir esta entrevista es de las tres cosas que tenemos que hacer para que cada día estemos, nos podamos sentir bien también de esas tres cosas que tú nos hablaste en su momento que tendríamos que hacer cada uno. Yo creo que eso es súper, ah, que hablamos solos. Dice que ya somos dos que hablan solos. Aquí mi tía también dice que habla sola. De esas tres cosas que hay que hacer cada día, cada día que tenemos que hacer cada uno de nosotros, porque eso incluso también nos va a ayudar muchísimo. Y creo que es importante, me gustaría que se los comentes aquí a mis espectadores. Sí, mira, como tú sabes, tengo una academia de formación para líderes, para networkers, donde tú y Giovanni han estado presentes, en donde yo los formo ya más profesionalmente. A propósito, empezamos el 6 de abril para Europa, para las personas que quieran. Y ahí, desde el primer día, les voy diciendo a todos ustedes, hay tres cosas que tenemos que realizar todos los días, porque va a implicar muchas cosas alrededor de esas tres cosas. Una de ellas es aprender algo nuevo. Porque si nosotros vamos a hacer la misma versión de lo que fuimos ayer, antes de ayer, hace un año, antes de la pandemia, entonces no hemos evolucionado. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, evolucionar. ¿Y cómo voy a evolucionar si no conozco nada? Por eso, preocupémonos todos los días en aprender algo nuevo. Eso es clave. Y ahora tenemos el poder en nuestro celular. ¿Qué significa eso? Que puedes entrar a YouTube. Por ejemplo, hoy día aprendí cómo se construye un violín. Qué interesante, ¿no? No utiliza ni un clavo. Todo es en base a los luthiers, ¿no? Los luthiers que utilizan así el formol, todo es presión, pegamento. Es que interesante, qué interesante. Hoy día aprendí un clavo. Ahí es que lo haga, pero al menos ya tengo la noción de que el violín no tiene ningún clavo. No tiene ningún clavo. Solamente un par de tornillos que ajusta las clavijas para poder ajustar las cuerdas. Pero por otro lado ya no. Todo es en base a presión. A presión, ¿no? Interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque el amor que le tienen a la madera, ¿no? La dedicación, ¿no? Ser evanistería y ser luthier es un arte. Yo pensé que era algo tan simple, pero no veo que... Y cómo es, ¿no? Me ayudó a valorar, ¿no? A un luthier, ¿no? Que hace un instrumento musical. Aprender algo nuevo. Dos, enseñar. ¿Qué significa eso? Que eso que tú has aprendido lo tienes que también compartir. Porque el conocimiento hay que hacer que circule. Y eso se llama tecnología de la información. El verdadero concepto de tecnología de la información es hacer que la información circule. ¿Qué significa eso? Que tú has aprendido una experiencia, tienes una nueva técnica, tienes algo que has descubierto. Compártelo. Compártelo. Sin pensar que luego se te va a retribuir. Hazlo. Quién sabe, se te retribuya y las personas que te escuchen sean muy agradecidas. Número dos es compartir. Y número tres, servir. Servir. En pocas palabras, Miriam, nuestra buena acción del día. Hoy, en Perú, cinco y quince de la tarde. En España, once y diez de la noche. ¿Qué has hecho en el día? ¿A quién has servido en el día? ¿Has compartido tu dinero? ¿Has invitado a un plato de comida? ¿Has hecho cruzar a una anciana la avenida? No sé qué has hecho. Pero si hoy no has hecho una buena acción del día, entonces estás en nada. Porque hemos venido a este mundo, independientemente, a ser felices, a servir, como lo hizo Jesucristo. Hemos venido a este mundo a servir a las personas. Mira, hoy me pasó, perdona que te interrumpa, pero ahora que has preguntado, ¿qué has hecho, no? Yo creo que sirve, ¿no? Hoy, por ejemplo, vi a una señora mayor sin mascarilla por la calle y yo en mi mochila cargo mascarillas de estas, de las celestitas aquellas. Entonces, claro, cuando la vi que iba sin mascarilla, corrí donde ella, atravesé la calle y la paro y le digo, ¿se ha olvidado la mascarilla? Y me dice, ¡ay, no llevo mascarilla! Le digo, le regaló una. Y la mujer se fue muy agradecida y se fue tranquila. Porque, claro, nos pasa que a veces nos olvidamos. Claro, suele pasar a aquellas personas que salen poco, incluso a mí también, yo salgo una o dos veces, salgo mucho, y un día salí, no me di cuenta, estaba sin mascarilla. Y suele pasar todo eso. Esas tres cosas tenemos que hacer todos los días. ¿Por qué? Porque nos hace sentir útiles, vamos a ayudar a la sociedad, vamos a evolucionar, vamos a crecer y vamos a encontrarle un sentido a la vida, ¿no? Y en avanzar, en crecer, todo. Y bueno, aprovechando también el espacio para poder invitarlas a todas, si quieren formarse como buenos líderes, empresarios, emprendedores y profesionales de las redes de mercadeo, a mi academia, te voy a enviar la publicidad. Empezamos el 6 de abril, iba a empezar este martes, pero estaba en cientos de cosas que no me he preocupado, pero vamos a empezar el día 6 de abril para que ustedes se formen como líderes. Si son emprendedores, si quieres perder los miedos, aprender muchas técnicas, por ejemplo, que es importante aprender a vender. Utilizar técnicas de la persuasión, seducción, neuromarketing, todo esto, ¿no? Entonces, me pueden encontrar en las redes sociales, como siempre, Ricardo Segarra Villalobos. En cualquier red social, Ricardo Segarra Villalobos, ¿no? Pues sí, bueno. Agradecerte por tu... Quedan súper invitados aquí a participar. La verdad es que estoy muy contenta de ser una académica de Ricardo Segarra. La verdad es que hemos aprendido muchísimo a trabajar desde el CER, sobre todo también, porque es importante y es fundamental, sobre todo en este negocio. Importantísimo. Bueno, te agradecen también la conferencia y el aporte que has hecho, el compartir la experiencia también en cuanto a la directora, que es muy enriquecedora la información. Y bueno, pues te agradecen por la conferencia y la verdad es que muchísimas gracias, Ricardo. Creo que también lo del día lunes, que es por el Día de la Mujer. Sí, este... El día lunes, 8 de marzo, es el día de ustedes, el Día Internacional de la Mujer. Voy a dictar talleres gratuitos de 9 de la mañana a 1 de la tarde, que en tiempo de Europa, 9 de la mañana sería 3 de la tarde, o sea, sería de 3 a 7 de la noche. Gratuitos. Gratuitos. Búsquenme ahí como Ricardo Segarra y ahí luego le voy a pedir su número de WhatsApp para yo enviarles, para que puedan entrar ahí a escuchar cuatro talleres gratuitos, por ejemplo, Liderazgo desde el CER, Persuasión, Seducción, Neuro Oratoria y Redes Sociales, para que ustedes puedan aprender más. Yo soy experto en marketing digital, entonces yo les voy a dar los tips para que ustedes lo desarrollen profesionalmente todo esto. Es gratuito, Miriam. Y también les invito para ese mismo día, pero ya para ustedes sería a las 3 de la madrugada, el curso Cómo Aman Ellas. Uy, es un taller que lo estoy preparando con mucho cariño. Cómo aman ellas, porque ayer he dictado el curso Cómo Aman Ellos. Y se han quedado sorprendidos, y hasta yo mismo me he quedado sorprendido de todo lo que hay alrededor. Sí, sí, es justamente cuando uno desconoce estas cosas, ahí es donde vienen los conflictos, ¿no? Y bueno, invitarlos a estos dos eventos, que son gratuitos. Hay muchos eventos que yo los digo todo. Soy de las personas que comparten mucho los conocimientos. Y eso, por ahí vamos. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, Ricardo. También comentarles, bueno, aquí a mis corazones fantásticos, yo les digo que son todos mis corazones fantásticos los que están al otro lado de la cámara, que siempre están aquí acompañándome, que siempre están conmigo, que me están apoyando. Que los viernes lo vamos a dejar como este espacio contigo. Le he puesto así este espacio contigo, porque hoy es contigo. La próxima semana será con alguien más, que así también nos aporte cosas interesantes, como lo has hecho tú hoy. Entonces, bueno, pues va a quedar abierto para los días viernes, a las 10 de la noche, este espacio contigo. Entonces, pues, que no se lo pierdan. Y, bueno, recuerden que como cada fin de semana, viernes, sábado y domingo a las 10 de la noche, pues hacemos directo. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Muchas gracias a ti, Ricardo, por estar aquí conmigo, por haber inaugurado este espacio y por haberme dado también ese empuje para hacer algo diferente, ¿no? Para hacer algo diferente. Y muchísimas gracias. Gracias, nos vemos. Muy interesante. Están muy contentos, de verdad. Y, bueno, mañana ya continuamos con la rutina de siempre. Y, bueno, pues nada, que tengan una excelente noche, que descansen y nos vemos. Hasta mañana. Adiós.